¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de CryptoDurbex El día de hoy nos encontramos en un poblado de Poncitlan, Jalisco Se llama San Jacinto, aquí el pueblo Y frente a nosotros tenemos la hacienda de San Jacinto Quiero que vean, una hacienda de más de 300 años Al parecer nos están diciendo que era del siglo XVIII Así que acompáñennos a conocer lo que queda de esta estructura Y vean amigos, aquí ya frente a nosotros tenemos lo que era el antiguo granero Aquí nos dicen que guardaban todo lo que era maíz, garbanzo y trigo Quiero que vean las torres, vigías que tenían aquí para cuidar Que no se robaran la mercancía, el producto Porque en ese tiempo dicen que había muchos bandidos Muchos ladrones que se dedicaban pues a saquear Todo lo que hacían aquí la producción de la hacienda, los trabajadores Y vamos a acercarnos aquí Chequen el material amigos Imagínense, ya les dijimos los años que tiene esta construcción aquí de pie Como tipo castillo Está inmenso el granero Vean aquí, ya está destruido No sé qué habrán escarbado ahí Veo que es piedra, adobe De todo, la construcción Está enorme el granero, vean Imagínenselo ya repleto de maíz Les digo de garbanzo Ahí veo que posiblemente estarían las antiguas escaleras Sí, ahí se ven Déjenme acercar a este lado Aquí se ven lo que eran las antiguas escaleras Vean ahí para entrar Y desde ahí arriba se ponía el vigía Un vigía en cada torre Con su arma Para proteger aquí el granero Que no se lo llevaran Que no se les robaran la mercancía Imagínense amigos Qué impresionante estructura La verdad no sabía que Que estuviera Este lugar aquí En este pueblo tan pequeño La verdad Pero está hermoso Vean acá de este lado Acá, acá arriba No sé si sea también una torre Esa no la había notado Ahí al lado del nopal Es otra Como tipo torre También ahí arriba No sé qué sea Pero sí está Muy interesante Ya está imposible Puedes subir a esos lugares Estaría muy peligroso Para escalar No, sí está muy peligroso también Si me meto a esa torre Yo creo que si escalo por ahí Sí se puede Pero pues el riesgo De que nos salga Un alacrán Y creo que me saldría más caro Una picadura de alacrán Estando aquí en el poblado Pues lejos de los hospitales De todo No sé cómo Cómo nos saldría una picadura Pero está súper bonita Sí, ¿verdad? Está muy bonita Está conservada Vean las torres Ahí se ven desde aquí Con el sol Con la puesta de sol Vean Nada más qué bonito se ve La verdad Es como para postal ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Se habían intentado Ahí como restaurar Ah, sí Sí, nos comentaban Que trataron de restaurarla Pero que pues Era muchísima inversión Y optaron por dejarla ahí De hecho ahí se pueden ver Sí se ven Ahí se ven como ladrillos Actuales Ya de material de construcción reciente Que no va de la época Pero sí Está muy bonita Nancy va a ir sacando fotografías Para ya saben El canal de Instagram Que tenemos también ahí Aquí viene nuestro amigo Luis Del canal Intruso también Para que se suscriban Aquí les dejamos sus redes Y de este lado Tenemos a nuestro amigo Migue Saldaña También explorando aquí el lugar Así que Para suscribirnos también A esos dos canales De favor amigos Y pasémonos Yo creo que Pasamos por malas caballerizas ¿No? De este lado Para que vean Acá de este lado Vean amigos Acá De este lado Vean Aquí de fondo Tenemos lo que posiblemente Eran las caballerizas De hecho Este terreno Si es propiedad privada Nos dieron el permiso Pues de videograbar aquí Les digo No sabemos cuánto tiempo Podríamos disfrutar De estas tomas ¿Verdad? Pero pues ya con esto Queda documentado el lugar Nos decía el señor Que posiblemente Aquí eran las caballerizas Donde llegaban a descansar Ya sea ejércitos O los mismos pobladores De aquí Porque esta hacienda Se dice que le brindaba trabajo A muchísima gente Era el sustento De este pueblo Fue la primer construcción Antes de que se hiciera El pueblo De hecho Todos los trabajadores Comenzaron a construir Sus casas Alrededor Aquí de la hacienda Fue cuando empezaron A mostrar sus Sus casas Vean Estas tomas De verdad Están muy bonitas Aquí las veo Como con ustedes Las estoy viendo A través de la cámara Y las veo muy bonitas Para tomar fotografías Así por todo La verdad Estos lugares Son mágicos Y si te transportan A esas épocas Imagínense Funcionando Aquí viva la hacienda Todas las haciendas Por las que hemos ido Que hemos recorrido Todas necesitan agua Para sobrevivir Una vez que termina El abasto de agua Termina la hacienda Siempre Se acaban los cultivos Se acaba el riego Se acaba todo Y aquí nos mencionaban Que tenemos un poblado Que se llama Casa Blanca Para el lado Acá de este lado Del lado izquierdo Tenemos derecho Un poblado Que se llama Casa Blanca Y de ahí Al parecer Surtían de agua Aquí la hacienda Hay unos acueductos Pequeños Que vienen Desde ese poblado Hasta que llegan Aquí Hasta esta hacienda También nos mencionaron Que tiene cierta Conexión Con la hacienda De Atequiza Que también Ya fuimos A la hacienda La Florida Que es parte De la hacienda De Atequiza De lo que queda Y tenía una conexión En pasarse Pues el personal De trabajo Esclavos Pues sí Gente que Que le trabajaba A la hacienda De Atequiza Se los traían Aquí también Para trabajar En la hacienda De San Jacinto Vean aquí De este lado Ahora sí De este lado Ya no Creo que no nos comentaron Nada La verdad Ya no Según yo No recuerdo Que nos hayan comentado Que era Aquí ya no queda Vestigio de nada Posiblemente Que hubiera Cuartos En todo esto Porque ya está Totalmente destruido Y sí Había construcción Les digo Vean ahí está Todo destruido Ya Pues imagínense Cuántos años Pasaron Para que esta hacienda Fuera Destruida Totalmente De hecho Ya está en riesgo De colapso Hay letreros Que dicen Que ya está A punto De colapsar Esto Vean nada más Los arcos Y También nos pasaron El dato De que hay Restos De lo que era La antigua capilla Aquí Porque saben Que en todas Las haciendas Antiguas Pues eran como Miniciudades Y tenían su Capilla Su templo Digámoslo Así Adentro De su misma hacienda Vean Ahí podemos ver Todavía Ay que bonito Yo no lo había visto Estoy viéndolo así Pero van a ver Como ustedes Ahí veo la pintura Original Que todavía queda Vean Toda esta parte De arriba Es pintura Yo pensé Que era madera Pero no Son pinturas Originales De como era La hacienda Vean Que bonita Está Que bonita Vean Acá de este lado Vamos a pasarnos A ver Vean Que bonita se ve Vamos a pasar Acá de este lado Ya les digo Totalmente destruido Todo Pilares de cantera Estoy viendo aquí Chequenlos Vean Nada más esto Pues Lástima verdad Por los grafitis Pero Vean Aún podemos apreciarlos Los arcos Estos que Hay aquí En la hacienda De San Jacinto Se dice que Esta hacienda El primer propietario Fue el señor Don Jacinto Ruiz Que fue el primer Propietario aquí De la hacienda Ahí está Muy bonita De verdad Aquí ya podemos ver Lo que era el campanario Vean Aquí de la capilla Ahorita vamos a pasar ahí Para que la conozcan también Pero quiero que vean También Como les digo Que ya se está viniendo abajo Hay riesgo de colapso Ahí podemos ver también La pintura original Lo que queda De los restos De la pintura original Y déjenme paso Por aquí abajo Para ver que hay Más cuartos De la hacienda Vean Aquí arriba Más pintura original Lo que queda Vigas de madera Esta hacienda Está impresionante Aquí ya veo Como un posible Hoyo De buscadores De tesoros Vean Esto no creo Que haya habido Construcción Allá abajo Muy raro No solían Construir Hacia abajo En esa época Un tipo Sótano Y eso No iban Acorde Vean El techo original Aquí ya está A punto también De colapsar O ya mejor Ya me muevo De aquí Ya no vayamos Ahora sí A tener El estrenón Aquí Pero sí Está muy bonito Vamos a pasarnos Acá de este lado A ver ¿Qué más encontramos? Estaba todo Vean Muchos pedazos De construcción Destruidos Era grandísima Les digo que Tenían muchísimos Trabajadores Era el sustento Aquí De la zona Está impresionante Estoy viendo aquí De reojo Los arcos Aquí yo veo Como otro pozo Otra excavación También grande No sé de qué sería No sé si les digo Los buscadores De tesoros O no sé ¿Quiénes harán eso? Pero Pues ya está todo En ruinas Totalmente Esperemos que les esté Gustando este video Amigos Tanto como a nosotros Estar aquí De verdad Muchas gracias A los pobladores De San Jacinto Que pues está muy bonito Su pueblo Chiquito pero Muy bonito La verdad Vamos a seguir Acá de este lado Ya saben Suscribirse al canal Dejarnos su like Si les está gustando Este video Para que Youtube les siga Recomendando estos videos Y nos acompañen Ustedes también A estas exploraciones Tanto urbanas Como de haciendas A descubrir leyendas A recorrer Sitios Arqueológicos Sitios históricos De mucho interés ¿Por qué? Porque nos gusta Y nos apasiona la historia Ya saben que nosotros No hacemos destrozos Nos gusta mucho Conservar los lugares Y que por nosotros Queden por muchos años más Que no sea la última vez Que vengamos aquí A la hacienda de San Jacinto Que cuando la vengamos a ver Siga igual O digámoslo así Por la naturaleza Sí, un poco más destruida Pero pues sigamos teniendo Algunos vestigios ¿Verdad? Aquí para seguir disfrutando De esta bonita hacienda Acompáñennos A la capilla De la hacienda Está muy bonita Está muy bonita Déjenos su like Si les está gustando Esta hacienda Y vámonos Ahora sí A la capilla Acá de este lado Está enorme Imagínense Unos en el granero Vigilando que no se roben Otros rezando Acá en la capilla Otros en las caballerizas Cada quien En lo que le tocaba Todos tenían su puesto Sus funciones Estaba enorme Esta capilla Esta capilla Se me afigura mucho Al templo abandonado De San Gaspar También no muy lejos De aquí Para que los que no han visto El video Se los vamos a dejar Aquí arribita En una etiqueta Para que pasen a visitarlo Está muy bonito Esta hacienda Está Pues ahora sí Quedó en medio Del pueblo de San Jacinto Tenemos casas en frente Tenemos Aunque acá de este lado derecho Sí tenemos campo Solamente Vean Puro campo Puro campo Y allá El personal que nos dejó Ingresar aquí a su terreno Señor Muchísimas gracias Está ahí con sus vaquitas Trabajando Y vean Desde aquí La toma del campanario Ya veo ahí El retablo de madera Vean Déjale Pongo un poquito luz No Creo que no se alcanza a ver Anotar en la cámara Porque yo ni aquí Lo alcanzo a ver muy bien Pero Se puede ver Que ahí estaba la campana Ya no No sabemos Qué habrá pasado con la campana Y cuántos años Habrá tenido esa campana Imagínense Ahí vemos Vean la herrería Amigos Para que no Digamos mentiras Ahí está En forma de cruz Veanla Efectivamente Confirmando que Si era una capilla Está muy bonita Vean Aquí abajo Que había como Un tipo arco Me quisiera meter Pero Creo que hay mucha maleza A ver si puedo Intentar Entrar Acá de este lado Vean Acá de este lado Amigos Ya se está viniendo Ahí la bóveda Para abajo Vámonos acá A meter un poquito A ver Qué más Encontramos Acompáñenos Aquí ya Totalmente Destruido Estamos En lo que sería Posiblemente El altar Principal Vean Aquí estaría El altar Principal Lo que queda Vean Las piedras Están como Grabadas Todavía Pero Pues ya Totalmente Destruido Y Vean ahí Lo que les decía Aquí ya se está viniendo Abajo la construcción Acá de este lado Veo como un No sé si habría algo Aquí también En ese tiempo Vamos a bajar Un poquito Está medio complicado El camino Sigo Aquí hay un arco Vamos a pasar A otro cuarto No sé si sería La sacristía ¿Verdad? O algo Más Está muy bonito Ya no Es posible pasar Está muy complicado Creo que por afuera Podemos pasar aquí Pero Ya está destruido No sabemos Que haya sido Acá de este lado Seguramente Tenía algo que ver Con La religión ¿Verdad? Y Pues esperemos Que les haya gustado Mucho este video Yo creo que hasta aquí Terminamos El recorrido Está muy bonita Y Pues Nos despedimos Ya saben Dejarnos su like Suscribirse al canal Si les gustó el video Y los esperamos Para la próxima aventura Hasta luego amigos Gracias por ver el video